Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos, rumbo a la cordillera catamarqueña para recorrer la pintoresca Ruta de los Seis Miles. Partiendo desde la localidad de Fiambalá, por la Ruta Nacional 60, se transitan algo más de 200 kilómetros totalmente pavimentados hasta el conocido Paso Limítrofe San Francisco. Es recomendable proveerse de todo lo necesario en Fiambalá antes de iniciar la travesía, ya que en adelante no hay estaciones de servicios y a medida que se asciende, la geografía suele ser rigurosa, por consiguiente es válido tomar todas las precauciones. Asimismo, si se tiene previsto ingresar a circuitos alternativos como el Balcón del Piscis, se recomienda hacerlo en vehículos 4x4 y con guías experimentados. En Fiambalá, a 1.150 metros sobre el nivel del mar, comienza el recorrido y a los 47 kilómetros se inicia la colorida quebrada La Angostura, un zigzagueo en ascenso de unos 20 kilómetros hasta alcanzar los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de Chachuil. En esta desértica altiplanicie, comienzan a divisarse a lo lejos las cumbres nevadas de algunos de los volcanes que están por encima de los 6.000 metros en plena cordillera de los Andes. Promediando el valle mencionado, se encuentra la hostería en el paraje Cortaderas, infraestructura que permite no solo alojarse, sino también disfrutar de un refrigerio en un sector sumamente inhóspito. A partir del kilómetro 122, comienzan a dominar la escena el volcán Pisces de 6.882 metros, uno de los conos inactivos más altos del mundo. El Ojos del Salado, de 6.864 metros, el volcán activo más alto del mundo, y a estos le siguen el Incahuasi, Tres Cruces, Nacimientos y el San Francisco, entre otros, los que conforman este circuito conocido como la Ruta de los Seis Miles, que tiene su punto final en el Paso San Francisco, limítrofe con Chile, a 4.730 metros sobre el nivel del mar. Amén. 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 Amén.